Estamos de regreso para actualizar la información económica en France 24 junto a nuestro compañero, nuestro colega Luis Méndez Urich. Muy buenas noches Luis, una vez más. Crece la preocupación por lo que es la crisis global en la cadena de suministro, ¿verdad? Así es, una situación que se está viviendo de manera distintas en diversas partes del mundo, pero que está impactando el proceso de recuperación económica en muchos países tras los daños provocados por la pandemia. Hay que recordar que la Casa Blanca anunció el día de ayer el haber participado en negociaciones para extender las operaciones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach a 24 horas, 7 días a la semana. La crisis en la cadena de suministro se presenta luego de un alto consumo en diversas partes del mundo que tomó a las fábricas con un proceso de recuperación tras la pandemia. En Reino Unido, debido a la situación, se teme que se ve afectada la temporada de ventas navideñas. Escuchemos lo que dijo el canciller sobre el tema. Lo que está claro es que muchos países de todo el mundo están experimentando desafíos en la cadena de suministro, al igual que nosotros. Estos desafíos son de naturaleza global, por lo que no podremos solucionar todos los problemas. Pero estoy seguro que habrá una buena provisión de bienes para todos y estamos trabajando para eliminar los bloqueos donde podamos. Bueno, Luis, emparejado a lo que es esta crisis de suministro que tan bien nos describías, hay mucha preocupación por lo que son los precios de los combustibles y de la energía en Europa. Una situación que se viene presentando Santiago desde los primeros días del mes de octubre y que preocupa por la cercanía con la temporada de invierno. Respecto a los combustibles, el precio de esta semana tuvo una media de un euro y 46 centavos. Esto marca máximos desde septiembre del año 2013. No obstante, a la par de los precios elevados de combustible, los de la energía también vienen representando un problema para las sociedades europeas y gran parte del mundo, ya que ha generado temor por la cercanía del invierno. De acuerdo con la publicación española El País, este viernes la nación alcanzará el valor de 231,82 euros el megavatio hora, siendo este el segundo valor más elevado tras los 288,53 que se estableció hace una semana. Bueno, Luis, hablemos ahora de la situación que se está viviendo en Turquía porque se depreció la moneda del país. Y de acuerdo con medios de ese país, el desplome marcaría mínimos históricos y osciló entre 9,5 y 10,6 liras por dólar en la jornada. De acuerdo con medios como Reuters y EFE, la situación fue impulsada por la medida del presidente Recep Tayyip Erdogan de destituir por decreto a dos gobernadores o pisegobernadores del Banco Central. La moneda turca estaba presentando presión a la baja luego que el ente emisor redujera los tipos de interés de 19 al 18% el pasado mes. Bueno, y en noticias de América Latina, el gobierno de Cuba anunció su pronóstico de crecimiento. ¿Cuál es? Revisaron a la baja de acuerdo a lo señalado por Alejandro Gil, ministro de Economía de ese país, y estima un crecimiento de 2% para este año. De acuerdo con el representante gubernamental, la nación se ha visto afectada, entre otras cosas, por la pandemia, la escasez de oferta y las sanciones de Estados Unidos. Cuba vio una contracción en su economía durante el año 2020 de 11% y estimaban un crecimiento mayor al 2% anunciado para este año. El turismo, una de sus principales fuentes de ingreso, estuvo restringido durante el pasado año. Por ello esperan que la apertura de fronteras que prevén para el 15 de noviembre impulse la entrada de divisas. Entonces, no creo realmente que podamos alcanzar el 6% del crecimiento que está en la meta del plan de este año. Nosotros estamos aspirando a movernos al entorno de un 2% de crecimiento este año. Seguimos con más noticias de América Latina, Luis, pero vamos ahora hasta Chile, donde hubo una suba en la tasa de interés. Así es, fue un anuncio del Banco Central este jueves que dio a conocer un alza de 125 puntos base. Con ello, la nueva tasa de referencia se ubica en 2,75%, siendo el mayor incremento en la historia del organismo. Luego que el mercado estimó una alza entre el 75 y 100 puntos base. La noticia se presenta en medio de la inflación, que se ubicó en 1,2% en el mes de septiembre, y las conversaciones para la aprobación de un cuarto retiro de 10% en los fondos de pensiones. Viajamos rápido hasta China, Luis, donde se inauguró la Feria de Importación y Exportación, que también es conocida como la Feria de Cantón, famosísima. Y es que el primer ministro de ese país, Li Keqiang, destacó el compromiso de su país para facilitar la apertura y el libre comercio. Durante el presente año, la economía china ha sido una de las que ha mostrado mayor recuperación. Y por ello, Li ha manifestado que el país cuenta con una fuerte resistencia y capacidad para cumplir sus metas económicas. ¿Y qué dicen los indicadores, Luis? Cerraron con números positivos, sobre todo en Estados Unidos, donde Wall Street pudo dejar atrás el nerviosismo que existía en los días previos. También hubo números positivos en Europa y el mercado asiático abrió al alza el día de hoy. Luis Méndez Uri, muchísimas gracias. Hasta aquí la información económica en France 24. Sigan informándose en el resto de nuestra programación. ¡Gracias!